No me ha pasado nunca en un tren tener una historia romántica. Creo que es un buen lugar para tenerla, desde luego, porque son unas cuantas horas, pero no. Yo no he tenido ninguna historia de amor, pero sí que hay típicas miraditas con alguien que coinciden, ¿no? Que es como que miras, no miras, miras por la ventana, disimulas, vuelves a mirar, o te has mirado, no somos mirados, no somos mirados, no somos... Sí, pero no ha llegado a nada más.